Hola, ¿cómo están amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo En Alpoyeca, Guerrero, fue asesinado a balazos un capacitador del Instituto Nacional Electoral, Jorge Nájera, iba en un coche cuando dos personas se le acercaron y le dispararon. José Antonio Mitze declaró ganador del segundo debate presidencial que se realizó ayer en Tijuana. Dijo que entre suficiente, bien y muy bien, él está muy bien. Por su parte, Ricardo Anaya dijo que López Obrador es como el tío que repite los mismos chistes. López Obrador grabó un video, reiteró que Anaya es mentiroso, calificó de lamentable la participación de Mitze. El presidente Peña pidió reconocer los avances y transformaciones alcanzados como resultado de las reformas aprobadas en su administración. Y en otros asuntos hubo un robo a Liverpool Perisur, 20 millones de pesos, lo que se llevaron entre joyas, celulares, relojes, perfumes, accesorios y aparatos electrónicos. En los mercados en Nueva York, el Dow Jones subió 1.21%, el Nasdaq .54%, en México la bolsa bajó .79% y el dólar cerró en 19.40 a la compra, 20.20 a la venta. En el mundo, México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del grupo de Lima, rechazaron los resultados de la elección venezolana realizada ayer, en la que Nicolás Maduro resultó ganador. El gobierno de México ya llamó a consultas a la embajadora en Venezuela, Eréndira Paz, redujo al mínimo las actividades de cooperación bilateral, incluida la militar. En contraste, el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su disposición a seguir impulsando la cooperación entre los dos países. En Hawái, la lava del Kilauea, que fluye hacia el mar, produjo una nube tóxica de ácido clorhídrico y cristales. Las autoridades pidieron a la población no acercarse a la zona. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana.